Música Lo que nos llevó a conformar la cooperativa fue el hecho de que la empresa Acuantioquia que era la que operaba el sistema de acueducto y alcantarillado en el municipio se iba de Sonzó En ese sentido pues un grupo de personas promovieron la fundación de la cooperativa y dentro de eso pues entonces acepté participar en ella y desde ese momento pues he desarrollado en principio la participación de la constitución Y recuerdo entre ellos de los socios fundadores a Ezequiel Jiménez que era digamos como el que desde el punto de vista legal conocía mucho de las cooperativas en el municipio de Sonzón a Silvio Villegas, a don Baltasar Castañeda, a mi persona y hacíamos reuniones en casas de familia y en locales que algunas personas nos prestaban para poder hacer allí las reuniones O sea, en ningún momento se pensó en otro servicio, en otras actividades, no Ese era el nacimiento y ese era el propósito único que teníamos como empresa Yo admiro a los que estuvieron, tuvieron continuidad dentro de la cooperativa porque promovieron y desarrollaron a pesar de que tuvieron épocas de bajas de situaciones económicas bajas y en este momento la perseverancia de ellos mismos se ha visto un resultado en el cual considero de que tiene una estabilidad de que le ha prestado un servicio a la comunidad de que le ha dado vida al municipio y de hecho pues uno puede palparlo físicamente Un crecimiento no sin dificultades porque la competencia de la economía solidaria con el sector privado a veces es muy compleja y difícil A veces la gente no entiende que el trabajo de carácter solidario no genera rentas económicas pero genera rentabilidad social Usted lo acaba de mencionar La cooperativa ha generado rentabilidad social en términos de los empleos que genera En términos de que el recurso económico que obtiene la cooperativa se redistribuye en el mismo municipio en salarios de los empleados pero también en servicios Creo que hoy a nivel subregional y a nivel local es un ejemplo de que la economía solidaria y cooperativa puede ser una de las salidas y una de las respuestas para que se pueda dignificar la vida de la población en el municipio de Sonzón Algo sorprendente porque es pensar que una empresa que nació para un propósito pero que ese propósito no se pudo cumplir es una empresa que como Sonzón decidió no morir por lo tanto pensó en otras actividades, en otros servicios que pudiera prestar para poder seguir o continuar en el tiempo y realmente es demostrar como nuestro lema que nacimos para Servir Y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta familia Servicops en el municipio de Sonzón El municipio de Sonzón representa la única cooperativa originaria del municipio Esto es representativo dado los beneficios que prestamos al municipio Servicops en el municipio de Sonzón Servicops en el municipio de Sonzón Servicops debe ser una empresa grande que presta los mejores servicios Porque para mí lo más importante es que sea la calidad en estos servicios Si podemos expandirnos en cuanto a otros servicios que necesiten el municipio Expandirnos pero siempre destacándonos por el servicio Por ser una empresa que dedica todo su esfuerzo al mejor servicio La gente en general cree en la cooperativa y cree en el desarrollo de los mismos En este momento pues si identificamos los servicios que realmente está prestando la cooperativa Realmente nosotros vemos de que se han logrado muchos objetivos Por ejemplo lo de la televisión, lo del supermercado Todo lo que viene hacia adelante Lo relacionado con el mejoramiento y el desarrollo del internet Creo que en el campo en donde la cooperativa ha incursionado En el tema de internet, en el tema de las TIC Hay otras posibilidades, yo no conozco mucho de estos sistemas Pero creo que hay otras posibilidades de llegar a incursionar en él Lo mismo que en televisión Entonces creo que hay muchas posibilidades de continuar creciendo Y incursionando en otras áreas del desarrollo del municipio de Sonsón Decirle a Sonsón que son 25 años de que la cooperativa Servicops exista Decirle a Sonsón que gracias a las compras que hacen en nuestro supermercado A las personas que consumen nuestro internet A las personas que pagan mes a mes un servicio de televisión comunitaria Pues esta cooperativa subsiste Y es algo que permite que la economía local surja ¿Por qué? Porque el dinero que le pagamos a la cooperativa Pues sencillamente vuelve y queda en el municipio Cosa diferente de quienes contratan servicios con externos Que simplemente consignan el dinero a las capitales y a las arcas de los adinerados Entonces abrirle las puertas a todos los que quieran estar dentro de la cooperativa Servicops Por aquí los recibimos Y decirles muchas, muchas gracias por estos 25 años Que nos han brindado de servicios a la comunidad de Sonsón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!